¿Qué pasó con esa rivalidad? Que fue la más popular de los noventas, que en un momento hace unos 4 o 5 años los vimos nuevamente por ahí en un mano a mano, los sangró a octagón nuevamente, digo a estas alturas, y que todo mundo se esperaba ese duelo de máscara contra máscara, todos los niños de los noventas hoy en la actualidad. Te voy a decir una cosa, y la situación actual me va a dar la respuesta, nos va a dar la respuesta. ¿Tú crees que ha sido por mí que yo no haya querido firmar una lucha con él? No, no, no. No, si hubiera sido por eso, yo no firmo contra Atlantis. Ok. Entonces, octagón siempre se ha escondido en eso, incluso pide mucho dinero por apostar su máscara, sabe que nadie le va a dar ese dinero que pide, pues entonces como está diciendo, como que sí la quiero apostar, pero quiero tanto, entonces le dice el promotor, pues nadie te los va a dar, entonces no la quiero apostar, no, entonces aquí hay muchas falsedades y muchas de verdad, y cada quien dice su verdad. Pero créeme que si no se ha dado una lucha con octagón o con el santo, no ha sido por mi causa, yo tengo, según empeñada la palabra del santo, de encerrarnos en un gimnasio, y sin público y sin dinero de por medio, y el que salga caminando es el ganador. Y no se ha dado ese… Pues nada más, yo se lo propuse, él me dijo, va, me dio la mano en uno de sus programas de televisión, me dio la mano, y el pobre ahorita trae ahí arrastrando a una serie de compañeros del talento nuevo, pero pues que saben que no, por experiencia y por trayectoria no le van a hacer nada, entonces ese es el pellejitos de plata. El otro, pues pide demasiado por apostar su máscara y él dijo y también igual, yo voy a adquilar el Estadio Azteca y voy a hacer la lucha en el Estadio, ¿recuerdas o no? Sí, claro que sí. Y yo nunca he dicho nada, yo dije sí, va, pero tanto él y como cualquiera saben que yo no me voy a dejar, yo no voy a ser escalón de nadie, y sí puedo perder, claro que puedo perder, pero les va a costar trabajo y no voy a ser escalón de nadie, ni les voy a regalar, y usando el término que hoy se usa, ni les voy a vender mi máscara, no tengo necesidad. Efectivamente, ahorita que menciona esto de vender la máscara, ¿qué opina usted? De los comentarios, de las críticas, de la afición, que dice, es que Fuerza Guerrera llega al Consejo Mundial para vender su máscara porque ya se va a retirar, como lo que pasó con el doctor Wagner, con Psycho Clown, que también el público asegura que vendió su máscara, ¿usted qué opina de estos comentarios? No, son comentarios, insulsos, que la verdad, digo, no quiero hablar más de la gente que lo dice, digo, ni los tomamos en cuenta, la gente que estamos adentro, que sabemos perfectamente qué es la lucha libre, ni los tomamos en cuenta, ¿no? Pero, sí, este, hoy se maneja eso, y la verdad, yo no estoy de acuerdo, porque si haces una, 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 este, apuesta, pues tienes que cumplir, perder o ganar, y yo, como te digo, o sea, mira, estamos en una casa que vale 15 millones de pesos. ¿La máscara de Octagon? Pero yo no voy a vender mi casa para apostarle la máscara en Octagon, ¿no? Ah, no, claro que no. Ok. Pero tampoco pediría tanto, entonces, este, son, son comentarios de gente que no, no sabe nada de lucha libre, porque a mí me gustaría que esa gente que opina, que ya estamos viejos, que estamos lentos, que vendemos, que regalamos, que, que, que yo fui a, a darlas a, este, al Consejo, este, supieron un poquito de lucha, y entonces sí lo tomaría en cuenta. Si, si Caneg me dijera, oye, eres un ven de máscaras, híjole, ahí se tendría que pensarlo, pero es, me lo está diciendo alguien que sabe, el fantasma, o solar, o cualquiera de ellos, que saben realmente cómo se hace una lucha de máscaras, no el aficionado que nada más dice, por, por decir, este, falta de respeto a lo que no conocen, es como si yo volviera a hablar de los licenciados, que todos son rateros y vendidos, porque conozco muchos, pero no todos son así, o cualquier otra profesión, no, o sea, yo no puedo ofender a ninguna profesión por el hecho de que algunos sean o no sean. Entonces, el aficionado a veces habla en esos términos de, de que Wagner vendió la máscara, o cualquier otro, entonces, este, yo les digo a toda la gente, que están equivocados, pero usando sus términos, Octagón, El Santo, Atlantis, y muchos más, saben que yo no voy a arreglar nada, conmigo sí se van a afretar, a quitarme la, o a perderla. Y podemos decir que, por ejemplo, queda ya en el, en el recuerdo, la rivalidad de Octagón, la rivalidad del Hijo del Santo, que pues prácticamente, ellos últimamente ya no están tan activos en la lucha libre, los vemos esporádicamente y pues prácticamente semi-retirados. Claro, porque, bueno, el, 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 el Santito, pues sí, ya está muy, muy maltratado, trae ahí a sus rivales que son, como te digo, talento nuevo, que no le van a hacer nada, él ya no quiere nada de, por ejemplo, luchar con un Hijo del Solitario, con un Wagner, con un Elia Parr, conmigo, porque saben que los vamos a arrastrar, porque saben que los vamos a quedar mal, y además, voy a hacer un anuncio, voy a aprovechar tu espacio para, señores promotores, si ustedes me quieren contratar para luchar con el Hijo del Santo, porque tengo varias propuestas, quiero decirles que me tienen que pagar los 150 mil pesos, los 100 mil pesos que cobra el Señor, si quieren, me tienen que dar todas las exigencias que Él pide, si quieren que yo vaya a luchar con Él, y me tienen que pagar adelantado, si quieren que yo luche con Él, y como sé que no, pues no me contraten, no me importa, es más, el Santo no pinta en mi vida. Octagón, posiblemente, él es una persona más, más accesible, más prudente, y bueno, pues yo ahorita, como estoy en compromiso con el Consejo, no puedo hacerle mucha fiesta, pero, pues, cada que me lo encuentro, le voy a romper el hocico, entonces, ellos saben quién soy yo, ellos saben que no me voy a dejar, y ese es el tema que tú dices, ya, eso ya para mí, ya pasaron a la historia. Esto que dice de los promotores, me llama mucho la atención, hay una desigualdad, o qué pasa cuando quieren llevar a Fuerza Guerrera, o algún otro luchador para enfrentarse al Hijo del Santo, qué sucede ahí, hemos escuchado muchos comentarios, pero quién mejor que puede suceder. Ah, pues yo te digo lo que yo digo, pero qué has escuchado tú. Bueno, mire, tanto en redes sociales, como en el medio de la lucha libre, entre a la afición, pues se comenta que hay muchas desigualdades, las posibles exigencias que se pide para llevar al Hijo del Santo a la arena, y las desigualdades que hay para los contrincantes, y sobre todo a los compañeros que comparten cuadrilátero con él en la misma lucha. Me estás quitando un peso de encima, porque yo le voy a decir, ese nada más dice, por así con… Ya me aventó el peso a mí, ¿verdad? Va a decir, no, pues se va a decir, no, Alforza siempre está abriendo los hígocos, pero no soy yo, no soy yo, es él, es su forma de ser. Pues que siga olvidado, que siga ahí cobrando los millones de pesos, pues ojalá y eso lo haga feliz, pero te voy a decir una cosa, para ser luchador, el dinero no te va a hacer feliz. De verdad, de verdad, te lo puedo decir. Yo, esto que yo he logrado de manera personal, ha sido el esfuerzo de mi pareja, de mi trabajo, y por eso lo presumo y por eso lo disfruto mucho. Pero honestamente, el dinero no te hace feliz. Feliz te hace ser una persona prudente, entregada, disciplinada, ser amable con tu entorno, por ejemplo, el santo podría hacer muchas cosas por sus compañeros, no hace nada, pero hacerlo de menos, nadie estamos esperando que haga nada, nadie por nadie. Es más, hay compañeros que tú sabes que se han muerto en la miseria, y él no ha movido un dedo, ni yo creo que ni nosotros tampoco, entonces se podrían hacer muchas cosas, pero ni el santo, ni yo lo vamos a hacer. Entonces, pero sí es una mecánica que él tiene, y bueno, pues ahí en sus garantías millonarias está llevando el pecado, porque a quién le interesa verlo con sus rivales que tiene ahora. Sí, entiendo que es el talento nuevo, los muchachos tienen muchas ganas de sacar frente a él, pero ¿quién le cree? Honestamente, ¿quién le cree? No, no es lo mismo que lleve a un rival de calidad como un Eliapar, como un Wagner, ni como yo, pero un hijo de solitario que le ponen las manos encima. Eso es lo que quiere ver la gente, no que lo lleven con sus niños de su escuelita. Ok, muy bien, pues ahí están las declaraciones, señores promotores, ya atiendan el mensaje, por favor. Y ahora… Ah, y además ni quiero luchar con él, la verdad, mira, ahorita, ¿quién revivió a Atlantis? Fuerza Guerrera. Así es. ¿Quién va a revivir dentro de poco a Octagón porque está muerto? Fuerza Guerrera. ¿Quién va a revivir a los… ¿Quién puede darle vida a los muchachos nuevos del Consejo Mundial? Fuerza Guerrera. Que me agarren antes de que me vaya. Entonces, pues yo no le voy a revivir a él, ni me interesa… Ese señor no pinta en mi mundo, ¿eh? Mi mundo es así, chiquito, humilde, pobrecito, pero es mío. Y ese señor, el santo, no pinta en mi vida. ¿Hay algo personal ahí o simplemente… Me cae mal, me cae mal por mamón. Ok. Nada más. Así es. No entramos en detalles, ni… ¿O qué fue lo que hizo? No, no, me ha caído mal por mamón toda la vida, toda la vida, sangrón, este… Bueno, ya platicando. Bueno, ya salimos del tema de… Efectivamente. Pero te voy a platicar, mamón, porque él siempre ha sido así y entonces si él viajaba o viaja en primera clase, le vale madre cómo viajen los demás compañeros. Si se hospeda en un hotel cinco estrellas en lugar de decirle al promotor, oye, pues venimos todos juntos, ¿no? O sea, dale su hotel, le vale madre. Él, él, lo suyo y el compañero que si puede tragar tierra, que trague tierra y si no, este… Que duerma donde puede y los promotores, pues lógicamente le siguen el juego, ¿no? Entonces, eso a mí me cae mal. O sea, no, 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 no lo soporto de una persona. Entonces, eso es lo que… Personalmente, pues físicamente, ¿qué le puedo envidiar? Está más jodido que yo. Económicamente, pues no sé, pero yo no soy rico, pero no me falta el dinero. No me sobra, pero no me falta. Entonces, y además te puedo decir una cosa, ahorita. Yo soy una persona bien feliz ahorita, con mis necesidades, con mis problemas, Con el miedo que tengo de apostar en mis máscaras, con mi máscara, con… no sé. Soy una persona bien feliz, bien feliz. Ahorita no me… si pierdo me voy a ir feliz, si gano me voy a ir contento, si como quede me voy a estar feliz. Si me entiendes ya, ahorita la armonía de mi corazón, de mi alma, no me la mueve nadie. Ni quitándome, ni dándome nada. Entonces, ¿qué le puedo pedir a la vida? No, me voy a ir bien feliz. Ya lo que hice, ya lo logré. De dormir en el suelo, a estar donde estoy. Perder un trapo, no nací con trapo. Perder un trapo, no me va a hacer ni más ni menos, no me va a quitar ni méritos. Van a decir, perdió y ya, pendejo, ¿no? Perdió. Pero no soy pendejo, al contrario, soy una persona que ha sabido responder a los retos, ha sabido levantarse de las caídas y eso pues me hace estar a nivel de cualquier persona. No de un deportista grande ni famoso, sino de cualquier persona normal. Yo por eso te digo, no quiero pecar en el término de leyenda o de… No, 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 normal. Cuando nos muramos vamos a estar tendiditos, todos igualitos, normales. Ok, muy bien. Y no me quiero morir, ¿eh? No, 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 todavía no, por favor.